Más que a los patrones, yo creo que le pediríamos a las autoridades federales y estatales más aumento al subsidio a la Universidad Juárez del Estado de Blanco. ¿Cómo se encuentran con los subsidios y los sueldos en comparación con otras casas del sur? La realidad de las cosas es que nuestro salario como trabajador universitario, trabajador administrativo y también los maestros, los académicos, no se compara con el de otras universidades. ¿Cuánto es el ingreso promedio que usted tenga? La verdad es que hay varias categorías, hay varias áreas, tenemos servicios generales, tenemos el área de laboratoristas, el área secretarial y la verdad es que sí varía, pero sí estamos... ¿Se puede no ser bueno? Es bueno, sí es bueno, pero la verdad en comparación con otras universidades estamos en un bajo nivel de salario.